¿Qué tal amigos de YouTube? Saludos nuevamente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tendremos una carrera eliminatoria de autos japoneses, pero antes de comenzar quiero dar agradecimientos especiales a varios canales que me han apoyado desde los comienzos del canal. Quiero agradecer al canal Ramni Colecciones de Brasil, un amigo que comparte autos a escala de varias marcas y de su colección. Asimismo a Samurai Foxy que comparte varios autos del mercado brasileño, joyas ya que en muchos lugares del mundo esos autos no se comercializaron. También quiero agradecer a Druvestil69 que también me ha apoyado desde el inicio, él hace doramas asombrosos. Especial agradecimiento a Luman Ancult de Indonesia, quien ha ayudado mucho con retroalimentación y promocionando la aplicación de realidad aumentada en aquel país. En esta ocasión solo he mencionado algunos canales amigos, pero continuaré haciendo mención en cada vídeo a todos aquellos que apoyan al canal y que han ayudado a que ahora ya sean 62 suscriptores. Muy bien, ahora si comencemos las carreras del día de hoy. Se enfrentarán dos autos Honda, un S2000 en contra de un City Turbo 2, por un lugar en la liga japonesa 2021. Algo ha pasado en el arranque de un City Turbo. Vaya, el S2000 lo tuvo fácil. Veamos qué ocurre al cambiar los carriles. Salen muy parejos en esta ocasión. Un final bastante ajustado, pero el City consigue emparejar la competencia. Vaya, qué final. Veamos en cámara lenta quién ha llegado primero. El S2000 ha empujado la valla a final primero que el City, un final muy cerrado, pero al verlo con detenimiento la victoria por nada es para el Honda S2000. Bien amigos, el siguiente vídeo también será de The Autos Japoneses, para dar comienzo al torneo de 16 participantes, no olviden suscribirse al canal, hasta pronto.